Tomás Díaz Cueto, vuelvo contigo, Tomás. Pablo, continuamos trabajando a la espera del veredicto sobre el caso Arturo López y estamos justamente con Itatí López, la hermana, porque está presente la familia para acompañar, para apoyar este resultado. Itatí, preguntarte cómo lo están viviendo, qué expectativas tienen, por supuesto, respecto a este caso. La expectativa es que queremos que se haga la justicia, vivir, estamos viviendo hace dos años muy mal, mi hermano no está bien, está mal, cada vez esto se empeora, convulsiones, etcétera, etcétera. Y la justicia, que se haga justicia porque esto, si no hace la justicia por medio de lo que tiene que ser, yo digo siempre que se haga la justicia divina de Dios, porque mi hermano quedó lamentablemente muy mal y no puede ser que esta persona esté bien. Entonces es un momento que queremos lo mejor para él, aunque sea de a poquito, pero queremos lo mejor para él después de todo este trance que estamos pasando y nos partió la mitad a toda la familia, a toda la familia nos partió por la mitad. Pablo, ahí está conectada Itatí, te está escuchando, una familia realmente destrozada, Pablo Rossi en el piso te saluda. Sí, sí. Buen día, Itatí. Hola, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Yo la estaba escuchando, la estaba escuchando. ¿Qué fue lo primero que ocurrió cuando se enteró lo de su hermano? Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de la salud de él? Obviamente que sabemos que ha estado mal todo este tiempo, hemos escuchado a la familia, pero de ese momento hasta hoy, ¿cómo lo ve a su hermano? A mi hermano, hasta el momento de hoy no mejoró nada, sigue en el mismo estado que está, es más, ahora tiene convulsiones a causa de la misma secuela que él tiene, o sea, como que volvimos para atrás, estuvo en terapia intensiva nuevamente hace pocas semanas, no hay una mejoría de todo esto, la seguimos mal, la seguimos mal y ojalá se pueda hacer justicia. ¿Y Itatí, cómo vive la familia? Muy mal la familia. ¿Cómo vive la familia? Porque obviamente Arturo dejó de trabajar, un ingreso menos, o sea, ¿cómo se compone el núcleo familiar en términos económicos allí? Bueno, tratamos de ayudarnos todos para la parte económica porque es lo que tenemos que hacer, está todo unido, que es lo principal en este caso, y bueno, en la parte económica ayudamos como podemos. Como se puede. No te puedo decir de otra manera. Y me imagino lo que significa para toda la familia una especie de vía crucis, que de golpe un hombre trabajador lo arruinan, lo arruinan. ¿Él comprende, él tiene alguna afección neurológica, le permite comprender un diálogo cualquiera? ¿Qué es lo que perdió Arturo para la gente que no ha seguido el caso día a día? Él, neurológicamente, no conoce mucho, solamente muy poquito, perdido totalmente. Su habla no se entiende claramente, por momentos se entiende y por momentos no se entiende. O sea, de lo primero que pasó, seguimos igual. No hay mejoría a esto. Pero, ya le digo, cada vez puede presentarse ciertas causas por su salud, por la secuela que a él le quedó. Está obvio, está atendido por médico, todo para su habla, pero bueno, de a poquito, de a poquito sigue igual. Estamos hace dos años. Y, Tatí, usted sabe que entre las posibilidades que se puedan dar hoy, con el resultado del juicio, existe la eventualidad de que el juez no le aplique ninguna pena al agresor de su hermano. ¿Cómo tomaría usted esto? Sí. ¿Está preparada? Muy mal, muy mal. Sí, estoy preparada, estoy preparada con mucha bronca, mucha bronca, mucho dolor, tanto mis hermanos como toda la familia, porque no puede ser. Mi hermano mal y él bien, como lo repetí. Mal, mal, mal. Tomaríamos mal, la verdad. No sé qué va a pasar. Ojalá se dictamine como tiene que ser, que vaya una... O lo que le corresponde. Lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Y que no... Corresponde una prisión que cumpla como mi hermano está cumpliendo en su casa. ¿Me entiendes? Le aplicaron una condena a Arturo, le aplicaron una condena inmediata, sin juicio, sin posibilidad de réplica, sin nada. Exacto. Exacto, exacto. A él tiene su condena en su casa y la persona que pasó todo esto está libre. Condenada a la familia porque no partió por la mitad. Y él condenado, pobrecito, y no entiende nada y por momento no sabe dónde está y toda la causa sí. Entonces, que haya una justicia que le lleve algo, no sé, me conformo con cinco años que esté adentro. Pero, qué sé yo, tenemos que esperar a ver qué pasa. No sabemos. De caer mal, ya estoy mal. Claro, claro. Es simplemente para tener la noción de que se ha hecho justicia. No va... Esto no va a incidir en nada en la vida de Arturo. No, no, no. No, no, no. No va a cambiar nada en lo que se puede hacer. Él ya está destrozado ya. Obviamente. O sea, no puede cambiarle nada a lo que vaya él. Y, Tatío, ojalá sea justicia según ustedes están solicitando. Gracias. Ojalá, ojalá. Gracias por este diálogo. Tomás. No, no, por favor. Por favor. Pablo, vamos a continuar trabajando. Por supuesto, se espera que, por lo menos en horas del mediodía, ya tengamos el veredicto. Y, como decía Itatí, esperemos que sea con justicia. Si no, por supuesto, ya a Agostina anteriormente le hicimos una nota donde justamente indicaba que en el caso de que no sea lo que ellos esperan, van a apelar, por supuesto, para conseguir la justicia por su padre, que ha destruido no solamente a su padre, este joven, este violento, sino también a todo un grupo familiar. Gracias, Tomás. Estamos muy atentos y volvemos contigo en cualquier momento. Gracias.